Si quieres estar al día en videojuegos, reviews e información de actualidad en el mundo tecnológico No te pierdas la web de Professional Review Échalo un vistazo en el link en la descripción Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA Y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty En este caso de Black Ops 3 Sí, Black Ops 3 en 2018, así están las cosas Y la verdad es que nos han impresionado Porque ha pasado algo que no esperaba que pasase Hasta por lo menos el próximo mes Que es cuando deberían empezar a hacer teasers y demás Digamos, pequeñas muestras de lo que va a ser Su siguiente Call of Duty Así que realmente les he pillado por sorpresa Pero la verdad es que es algo que nos concierne a todos Y que yo creo que les conté mucho más detrás De lo que realmente nos ha mostrado Así pues gente, vamos a ver que es lo que incluye este parche 1.27 De Call of Duty Black Ops 3 Comencemos Escuche solo el sonido de mi voz Deje que su mente se relaje Deje sus pensamientos vagar Deje que los malos recuerdos se diluyan Déjese abrazar por la paz Tiene todo bajo control Imagínese en un bosque congelado Parche 1.27 de Call of Duty Black Ops 3 Más de dos años y cuatro meses después del lanzamiento de este juego Tiene un nuevo parche que ocupa más de dos gigas Obviamente era algo bastante extraño Y cuando nos hemos metido pues hemos visto Qué es lo que han metido realmente Y qué es lo que puede ocupar parte de esos dos gigas y pico Que han metido en este parche Bien, por un lado tenemos un nuevo mapa Sí, un nuevo mapa que está disponible para todo el mundo totalmente gratis De momento solamente se puede jugar en partidas privadas Pero igualmente supongo que en algún momento Meterán alguna lista de partidas especial O algo por el estilo Supongo que mañana, que es martes Pues tendría sentido que pusiesen este tipo de cosas Además de otra que queda por activar Pero bueno, si queréis ir probando este nuevo mapa Podéis meteros en partida privada Vais a darle a cambiar el mapa Y os va a aparecer una nueva sección que pone bonificación descargable Y ahí vas a ver Redwood Snow Básicamente es el mapa de Redwood que ya conocéis Pero en versión nevada En verdad no es que sea un nuevo mapa Porque es el mapa de Redwood Pero simplemente modificado estéticamente Para que sea como en un invierno totalmente gélido Y ya está Pero aún así es un mapa, digamos, extra que tenemos Y totalmente gratis para todo el mundo Estaréis viendo de fondo un poquito cómo se ve La verdad es que está muy muy bien Algunos detalles helados que realmente me han sorprendido Y que, pues, la verdad es que, ya digo Nos ha pillado por sorpresa Y aunque no es una edición espectacular Porque no es un nuevo mapa 100% Sí que vemos que, por lo menos Después de dos años Siguen apoyando el juego con nuevo contenido Obviamente que hayan metido este mapa helado A falta de 15 días de que pasemos de invierno a primavera Tiene poco o nada de sentido Pero obviamente eso nunca lo hace la gente de Trailer Siempre hacen las cosas por algún tipo de motivo Te enseñan cosas en los trailers por alguna razón en concreto Y en este caso han metido este mapa nuevo A estas alturas por una razón en concreto Todavía queda mucho por investigar Por ver si algún easter egg o alguna referencia Al nuevo Call of Duty en este mapa He estado buscando y no he encontrado realmente nada Pero en sí el mapa sí que es una referencia a teasers Como tuvimos, por ejemplo, en Black Ops 3 Que los primeros teasers que tuvimos Eran sobre un bosque helado, precisamente Me parece demasiada coincidencia, ya digo Las fechas, el tiempo El mapa en concreto que han hecho helado No sé, es todo muy, no sé Muy concreto como para que sea elegido al azar Ya digo, indigaré un poquito más en el tema Y si encuentro alguna cosa O si sale algún tipo de novedad referente a teasers Del nuevo Call of Duty que haga Trailer Pues obviamente os lo haré saber De momento esto es lo único que tenemos Y ya digo, no sé si pondré alguna lista de partidas en especial O podremos jugar este mapa en todos los modos de juego De momento, ya digo, hasta mañana No creo que activen nada Bien, y por otro lado Una noticia bastante interesante es que Después de tantísimo tiempo sin poder jugar juego de armas Ni guerra terrestre Estos modos de juego un poquito más divertidos Un poquito más diferentes Pues lo que han hecho ha sido introducir Un nuevo modo de juego que es Infectado Por fin en Black Ops 3 De momento, lo repito, no está activo No vais a poder jugar Supongo que hasta mañana Hasta las 7 de la tarde Hora española Que es, ya sabéis, la hora de Call of Duty Cuando activan todas las cosas Y encima es martes Que es un buen momento para activar las cosas Así que ya digo, de momento no se puede jugar Estad atentos Sobre todo a Twitter Por si os digo que ya está activo Pero en teoría Hasta mañana martes No creo que lo activen Por desgracia Tampoco se puede jugar en partidas privadas Ya digo, solo en un mapa nuevo Pero a este modo de infectado No podemos jugar No aparece en los modos de juego disponibles Y ya he intentado de todo Pero no sale No aparece Mañana en cuanto salga Os haré un vídeo Expeñándonos como es este nuevo modo de juego Alguna partida A lo mejor algún Live 2.0 Y veremos que es lo que ocurre Con, ya digo Los teasers que puedan aparecer Porque, ya digo Tiene que haber alguna razón Detrás de esta introducción De nuevo mapa El modo de juego No sé si es una especie de No sé De recompensa Para que haya gente Que haya esperado muchísimo tiempo Sin poder jugar juego de armas Cuando quiere y demás No tengo ni idea Pero el mapa Yo creo que tiene un trasfondo Mucho más interesante Así que, ya veis Básicamente Treyarch se la ha vuelto a sacar Obviamente Dos años Casi y medio Después de lanzar su último juego Tiene que haber alguna razón por detrás Dejadme en los comentarios Vuestras teorías Si realmente pensáis que Está un poquito a destiempo Si hubiera estado mejor El año pasado O algo por el estilo Y, por supuesto Estaremos atentos A ver que es lo que sucede De momento Eso es todo por hoy, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha dejado un mega like Y nos vemos Como siempre Con más vídeos y más guías De Call of Duty Aquí en GTE Chao